En el periodo 2007-2010, más de 370 mil familias de las comunidades rurales con más alta marginación en el país han logrado alcanzar una mejor calidad de vida gracias al Programa Especial de Seguridad Alimentaria PESA. Este programa fue puesto en marcha en el año 2002 por el Gobierno Federal y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación con la finalidad de combatir la pobreza alimentaria de las comunidades rurales. El papel fundamental de la FAO es dar apoyo metodológico y acompañamiento en términos de capacitación tanto a los agentes técnicos que directamente están atendiendo a las comunidades como a los productores. La estrategia de PESA va enfocada en tres etapas, la primera de ellas a tener un hogar saludable mediante la mejora de higiene y alimentación. Le digo que antes nosotros hacíamos la lumbre en el suelo y la casa se llenaba de humo, sí, sufriamos mucho. Ahorita aunque estemos comiendo aquí no se cierra el humo. Estoy muy agradecida porque pues ya tengo mi cisterna, ya yo pues hay un poco más de higiene en mi casa, mis hijos. De los alimentos pues a veces teníamos ganas de comer alguna verdura o algo, pero pues no había, no había de dónde pues, sí. Y pues, sí, como que no estaba tan bien nuestra alimentación. Y esta obra es muy importante porque nosotros, por ejemplo, en la comunidad no teníamos agua. El agua la teníamos que ir a traer a los arroyos. Esto va a ser de mucha importancia para nuestra comunidad porque ahora el líquido ya lo vamos a tener en las casas. La segunda etapa de PESA se enfoca en la producción de alimentos de autoconsumo mediante huertos familiares y la ganadería de traspatio. Nosotros ahorita ya tenemos más que nada los huertos familiares, ya sembramos hortalizas y envernaderos, ya tenemos el tomate. Ahorita pues ya es una mejor vida pues que antes. Estamos mejorando porque así ya tenemos suficientes huevos para la alimentación, carne también porque de que van creciendo, se hacen viejas las gallinas, nosotros le llamamos, pues ya nos los comemos. En la tercera fase del PESA se desarrollan proyectos productivos acordes al entorno que permiten aumentar los ingresos de las familias. Para generar el consumo y para sacar a vender pues, allí ya genera un recurso. Tenemos una fuente de trabajo acá y ya estamos juntos con la familia, pues con los hijos, más que nada es la motivación. El PESA permite mejorar la alimentación de las familias rurales, crea un arraigo en sus comunidades, conserva los recursos naturales y mejora los ingresos en poblaciones de alta y muy alta marginación. El programa inició en 2002 atendiendo 48 comunidades de 13 municipios de 6 estados de la república. Para hacer más eficiente la operación del PESA, nacen las agencias de desarrollo rural que son células de técnicos multidisciplinarios adscritos a instituciones de educación superior. Su importancia en la región es un poco para combatir el problema que tenemos en las comunidades más marginadas. Es un programa que ha caído muy bien en las comunidades porque así también el programa ha estado encaminado para que los productores de otra forma mejoren su nivel de vida. El diagnóstico ha sido de una manera participativa. A la gente de ahí, desde donde están atendiendo, han participado. Gracias a los resultados de PESA, el Congreso otorgó en 2007 561 mil millones de pesos de presupuesto. En 2011 son 2 mil 550 millones de pesos los destinados al proyecto. Está beneficiando a unas 100 mil familias. Está presente en más de 600 municipios, entre los cuales están los municipios más pobres del país. Y es un programa que realmente ha tenido un respaldo total de la Secretaría de Agricultura. Y es por eso, y lógicamente de los estados y de los municipios, etc. Y por eso que ha tenido tanto éxito. PESA pasó de atender a 55 mil familias de 2018 comunidades en 2007 a 123 mil familias de 4 mil 891 comunidades en 2010. Se apoyaron 275 mil proyectos, de los cuales 55.1% de ellos corresponden a disponibilidad de alimentos, 37.7% a hogares saludables y 11.2% a proyectos para mejorar ingresos. Hoy en día, son 270 agencias de desarrollo regional que operan en mil municipios de 16 estados de la República, con lo que se espera apoyar a más familias. Uno de los motivos por el cual ha tenido tanto éxito el proyecto en México ha sido la voluntad política de las autoridades tanto de Zagarpa como de los estados y de los municipios para promover programas de desarrollo rural en los diferentes municipios. Y entonces, eso para nosotros es una clave muy importante. Podemos tener buenos proyectos, podemos tener un financiamiento adecuado, podemos tener poblaciones que requieren de eso, pero si no hay la misma voluntad política que nosotros hemos visto aquí con Zagarpa y con muchos estados, no se logran los resultados. Produciendo alimentos de calidad, construimos un México más fuerte. Gobierno Federal. Estadístico Federal. Estadístico Federal.